Chapa, chapa 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 Chapa Chapa, chapa Chapa, chapa Chapa, chapa Chapa, chapa Y ahora ya, sacamos la vuelta, hasta que se te dé un poco más. ¿Qué tal? Muy bien, ha quedado muy chulo. Este es para la puerta corredera, ¿no? Sí, para la puerta corredera. Está muy bien, que ya todo lo mata este. ¿Has hecho esto y tú? Lo he hecho todo, que sale a los continentes de pares, pares. Sí, sí, está de lujo. Muy bien, ¿ve por detrás? Por detrás, va así, y ahora le dejas pegamento por detrás, también a toda la tira. Ah, muy bien. Y ya se queda todo pegado. Ahora mismo no tiene, ¿no? No, ahí atrás no tiene, porque se está pegando lo delante. Ah, vale, vale. Ahora lo vemos a un rato. Bien. Y ya luego... Y ahora lo que quedas son las puertas del enterero de los armarios, se le va a poner atrás. Wilson, ¿y tú qué haces? ¿eh? ¿Tú haces algo? Tú viajas nada más, ¿no? Sinvergüenza. Sí, la agujero, papá, Antonio. La agujero. Bueno, ya hemos puesto el Caiflé. A ver. Está todo bien tapadito, ya se nota adentro. Esto, la puerta esa. ¿Qué? El otro portón. Esta puerta con eso. El de atrás, pero como ha sobrado Caiflé, aquí le vamos a meter más. Hay más sitios, ¿ves? Esto está relleno todo entero, está aquí arriba. Luego, aquí en el trozo este también tiene. En fin, por todos los lados que podemos. Y esto, ahora mira cómo está quedando. A ver. No. Es que tienes que sacar la primera. ¿Qué es? Qué chulo. La sombra, ¿eh? Es la que está en realidad. Aquí está el direito de la copa. Sí. Sí. Ya está, ¿no? ¿Ya está, no? Sí. Sí, se va a ponerle. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué chulo podía? No, está de gracia, muy buena.